Pues bien, mejor de lo que esperábamos, la verdad es que ha habido buena aceptación, tanto por la gente de Alcañiz como del resto de Aragón, vienen de Zaragoza, claro, porque es donde más población hay, pero bien, aprendiendo. Y ahora estamos en un convenio de colaboración con INDAVI, que es una entidad de formación, de aquí de Alcañiz también, para mejorar, si cabe, la atención al cliente y la restauración y hostelería. Pues este convenio es para que los profesionales de la barra aprendan las técnicas más novedosas que están aprendiendo a su vez en el País Vasco. Y la gastronomía lo mismo, hay un cocinero muy importante en Aragón, joven además, y también está transmitiendo todo lo que aprende en Zaragoza, lo está trayendo aquí. Bueno, estamos un poco asesorando, ¿no? Un poco asesorando lo que es la cocina del camping, cómo hacer, crear un poco nuevos platos, nuevos menús, menús, pues bueno, un poco con el precio que llevan estos menús, ¿no? Platos sencillos, pero que sean divertidos a la vez. Bueno, pues como a mí me gusta mucho la cocina de la zona, el terreno no hay que potenciar nuestros productos, hemos preparado una cremita de borraja con una escuma de azafrán, por ejemplo, es algo muy sencillo y que es muy atractivo. Luego un bacalao con una sopita de tomate casera, algo sencillo, pero también muy atractivo. Solo un millo de cerdo, con un pisto aragonés, con un toque de orégano, un toque original también, y un poco de alioli. ¿Qué es ahora? Vamos a trabajar un poquito con el tema del café, vamos a trabajar un poquito más el café, estamos en invierno, ahora mismo no merece la pena tomarse un Brody Berry, o un Manhattan, o un Gin Tonic, hace frío. Entonces vamos a trabajar un poquito con los cafés, vamos a preparar dos o tres recetas de cafés, aparte de lo típico, y luego estamos preparando para estos días de Navidad un cóctel con cava, a base de licor de chauco, vermont blanco y cava. Lo primero que he hecho es un café escocés, llevo una base de whisky escocés, azúcar moreno, café y crema de leche. Lo que hemos hecho ha sido calentar un poquito el whisky, unirlo mientras estaba quemando con el azúcar moreno, una vez quemado hemos introducido el café y luego hemos montado la nata en coctelera.